Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, seguimos en la serie con el Euskadi Murias en PCM 2018, pero en la temporada 2019 es el futuro, es el 11 de mayo y no tenemos un corredor bien conocido en España. Antes al patrocinador no le gustaba mucho Barceló, pero es que ahora directamente ya dice que no tenemos aquí a ninguno, ¿no? Eso sí, con la gente del País Vasco está contenta. Yo digo una cosa, a lo mejor lo de la Icurriña, ¿sabes? Tiene sentido y todo, haberla puesto ahí, ¿no? Pero no hay que dar ninguna explicación porque, total. Corredores inscritos, está contento de haber inscrito en la Vuelta a Asturias a Óscar Rodríguez y también de su destacado resultado al llevarse la general. Estos son los objetivos y por eso empiezo el vídeo en esta pantalla, porque los objetivos hoy tenemos Vuelta a Aragón. Nos piden victorias de etapa o victoria de etapa y aquí voy con todo porque va Vizcarra y va también Óscar Rodríguez, así que a por ello, ¿no? También creo que con Enrique Sanz, que está en pico de forma. Nos quedan cuatro objetivos, incluido Vuelta a Burgos, donde ya he visto que Óscar Rodríguez llegaría bien aquí y también a la posible Vuelta a España. Así que estoy contento por eso porque su planificación va bastante bien. Me voy a Noticias y avanzamos porque ya directamente hay que ir a Aragón. Son Julen Irizar, Mario González, Miquel Vizcarra, Cyril Barté, que vuelve después de la lesión y Miquel Aristi. A mí me parece un equipazo, vienen en buena forma. Aristi podrá meterse en el treno para lanzar a Enrique Sanz junto a Julen Irizar. Así que yo estoy contento. A ver si sale bien esta carrera en el periódico. Pues vemos, ¿no? Pascualón favorito. Veo que pica un poco para arriba, así que tendremos opciones, yo creo. Simon Clark, Maurice, Esbaragli, Aramburu. Bien, yo creo que aquí podemos estar con Enriquito. Entrevista a Óscar Rodríguez, que está causando furor en esta temporada y con Vizcarra, ¿no? Digo, en la partida. Pues vamos allá. Resumen, más cuatro para Vizcarra, que lo tiene como carrera objetivo. Y Enrique Sanz también motivado, al igual que Julen Irizar. Es nuestra ocasión, es el Muriás. Vamos allá. No me voy a meter en la escapada del día, pero sí os voy a enseñar a los corredores que han venido a esta Vuelta a Aragón, que son los habituales en estas carreras de Vuelta a Madrid, Vuelta a Asturias. Vienen los mismos, más o menos. Guilherme Magdén, Robert Gessing, Daniel Felipe Martínez de cara a la general. Estoy comentando, Anacona, Tapuma, González. Bueno, vamos a poder competir con ellos. También Bjorn Lambrecht veo aquí y en el sprint, pues ya habéis visto, ¿no? Es Baragli, viene Lobato, Pascualón, Aramburu y alguno más que se me puede escapar, que van a estar seguramente en esta etapa ya entre los primeros. Momento en que es neutralizada la escapada del día y en el que va a haber el segundo y último sprint intermedio, donde vemos a los del Israel Cycling muy motivados y aquí yo no me voy a meter con nadie, no voy a disputar esto, no voy a gastar aquí energía, solo mantenerlos en una buena posición. Óscar Rodríguez muy atento a pesar de estar con un menos uno. Ojo al más cuatro de Vizcarra hoy que va a lanzar a Enrique Sanz en principio en este final, que os lo voy a enseñar ya, que pica un poco para arriba y yo creo que ahí podemos... Igual hay diferencias, podría ser, ¿no? Es suave, pero no lo conozco bien. Así que bueno, el pelotón aquí que se acaba de cortar y nos ha pillado a todos delante. ¿Dan ganas de tirar o qué? A ver, 47 aquí. Nada, va a venir muy fuerte un Astana. Nada, nada. Van a enlazar seguro, pero hay que estar atentos. Menos de 10 kilómetros a meta. Estoy formando la línea del sprint con el Murias. Aristi y Salas que van a poder descansar un poco. Y ahora línea de 5, incluso con Barté ahí tirando después de la lesión. Terreno muy favorable ahora, aunque mira, ahí un poco rompe piernas. Eso sí, 6 kilómetros a meta y yo no me puedo dormir aquí en los laureles. Vamos con Irizar ya tirando. Que pasen rapidito. Ahí estamos. A 5. Bueno, voy a aguantar un poco para darle el habituallamiento ahí a Sanz. Se lo voy a dar más o menos... Venga, ahora ahí a 4. Irizar aquí al 92. Los del Caja Rural. Ahí entre medias también, que se están viniendo arriba en los últimos días de competición. Están ahí en la Vuelta a Madrid. Nos mojaron un poco la oreja y ya estamos. Ya estamos. Voy a lanzar el sprint con Óscar Rodríguez. También con Miquel Vizcarra. Esto ya empieza a picar para arriba. Y en el último kilómetro, pues Enrique Sanz. Por la derecha, los del Wonti. Ahí está Vizcarra, Rodríguez. No vamos a perder tiempo con ellos en la general. Si se da el caso, sale Enrique Sanz. Pascualón por aquí, Aramburu, Esbaragli. Va a estar muy justo. Ojo, Enrique Sanz. ¿Podemos ganar? Yo creo que sí, ¿eh? Esto es victoria de Enriquito. Esto es victoria de Enriquito. Sí, señor. Buenísimo. Victoria de Enrique Sanz. Aramburu segundo. Daniel Felipe Martínez tercero. Fortísimo el colombiano. Esbaragli cuarto. Quinto, Tako Van den Hoor. Pascualón, Fortin. Gesin, Lobato. Y Darwin, Atapuma. Luego los del Euskadi Murias. Pues a continuación, ¿no? Con Vizcar Rodríguez y también Julen Irizar undécimo. Victoria de Enrique Sanz. No sé cómo he ganado esto. No sé. Tengo que revisar las imágenes porque ha arrancado desde atrás. Enrique Sanz, ¿es posible? Y estaba por ahí Pascualón, ¿no? Sexto. Bueno, voy a ver la repetición. Os la enseño también porque estoy francamente sorprendido. En el podio victoria para Enriquito. Enrique Sanz sobre Aramburu y Daniel Felipe Martínez. Viendo la repetición, pues veo que es Baragli. No sé si es que ha sprintado pronto. Pascualón. No han estado fuertes, ¿no? No sé. Me sorprende porque creo que Enrique Sanz, mira, ahora no recuerdo. Estaba con un más dos, ¿no? Es verdad que la tiene como objetivo esta carrera y que está con el pico de forma. Pero bueno. Líder se pone. Aquí, ojo, a Daniel Felipe Martínez de cara a la general. También a Robert Gessin. Y alguno más se ha metido por ahí que me preocupa un poco de cara a la general. Pero el objetivo del patrocinador está logrado, que era conseguir victoria de etapa aquí en la vuelta a Aragón. General de la montaña para Enrique Sanz también. Debe ser que estaba premiado, ¿no? La llegada. Claro. Por puntos Enrique Sanz. Aquí con Aramburu y gente que también se ha metido en la fuga. No sé si está por ahí. Roseto, ¿no? Puede ser. Mejor joven Aramburu. Julen Irizar aquí tercero. Igual que Óscar Rodríguez, que podríamos tener opciones con el Almagyot Blanco. Y por equipos, pues el Murias en primera posición. Pues vamos a la segunda etapa. Aquí ya lo hemos hecho todo. Pero bueno, a seguir porque, oye, tremendo, ¿eh? Enrique Sanz no me lo esperaba. Te lo tengo que decir. Me quito el sombrero y subidón en la clasificación que va a dar. Sé que queréis saber cómo va el Giro de Italia. Y así está la general, ¿eh? Con Pinot, Simon Yates y Egan Bernal. Me gustaría entrar ahí al Giro a ver qué tal, ¿no? Cómo va la historia. Gorka Izaguirra gana una etapa aquí. Bueno, también comentaros que pico de forma para Óscar Rodríguez es cierto contratiempo. Pero podrá ir a esta carrera, al Grand Prix de Plumelec y a los bucles de la UNE, con el pico de forma. Y no sé si con garantías. Viendo el perfil podría ser. No son media montaña. Así que a seguir mojando con Óscar Rodríguez. Y luego le daré descanso. Os lo voy a enseñar. Porque, claro, aquí luego nos podemos poner nerviosos de a ver si va a llegar fatigado o no. Pero yo creo que bien. De momento, aquí bien. Mira que tiene 10 puntos de fatiga aquí en esta semana. Aquí no va a competir. No hay carreras. Es cierto fallo que coja ahora el pico de forma. Pero bueno, luego le iremos dando descanso. Y ya está. Segunda etapa de Aragón. Vamos allá. ¡Aragón! Otra etapa de sprint. Buenas condiciones del día de los hombres del Curias. Y Aristi, que en parte creo que me sobra. Voy a lanzarlo yo al ataque. Ahí a coger la escapada. Y un Gaspron que reacciona a ese Alexander Blasov. Está siendo un poquito de tendencia ahí. También en la vida real con la gente del Burgos que atacan en tromba. También los del Manzana Postobón. Venga, a ver si en este repecho. En este repecho nos vamos. Ahí está Mikel Aristi. Siempre combativo. Lo vuelve a intentar. Vuelve a salir Blasov en este repecho. Y yo creo que ahora sí me van a dejar marchar. Ahora sí que se va a formar la fuga. Tiene pinta. Tiene pinta. Ya llevamos muchos kilómetros. Y el pelotón ya no tiene más ganas de perseguir. Pues nada. Oye, está tirando el Cometa. La Fundación Euskadi. También el Team Ukyo. Y Aristi reventado. Vuelve al grupo. Difícil coger las fugas en el videojuego. O sea, cuando esto se pone complicado, lo de las fugas, a mí me resulta imposible. Claro, que no estoy gastando todas mis balas, ¿no? Pero que es complicado. Bueno, voy a ver si me lo paso bien. ¿Sabes? Esa rampa naranja voy a atacar con ellos tres. Es una locura que no me conviene, quizá. Pero el juego es el juego. Y sí, hay que jugar. Es que no me puedo estar quieto. Si no, pues vaya. Pues venga, Irizar ataca aquí. Vizcarra rueda con Oscar Rodríguez. Igual nos vamos con los de la fuga. Igual no hacemos nada. Qué sé yo. Venga, contraataca Vizcarra. Irizar que pare y que se quede en el grupo. Y Vizcarra con Oscar Rodríguez. Nos vamos a ir con los de la fuga. Yo creo que sí. Y ahora, pues nada, se tendrán que organizar para acogernos. Y ya está. Esto es lo que acabo de hacer. Pon el punto más fuerte ahí al 85 tranquilamente. Con Oscar Rodríguez. Incluso ahora voy a hacer una cosa, que es parar. Oscar Rodríguez que siga aquí con este esfuerzo. Ponga el punto y sea Vizcarra el que lo proteja. Algo así. Eso es. O mira, es que puedo relevar con los dos. Venga, que releven los dos. Claro, si es que son unos jefes. Los dos. O sea, a saber con quién disputo luego a la siguiente etapa. Nada, salen en persecución. Va a estar muy complicado. Pero voy reventando. Mira, Roseto. Venga, venga, venga. Que no me coja, que no me coja. Tira más fuerte. A ver si revienta. No, no, no. Me coge, me coge. Se sienta. Ahí está. La lucha con House. Olivier. Vale, pues podemos parar. Ya está. Había que hacerlo. Y ahora, espera, que viene otro repecho. Pues mira. No me conformo, eh. Oscar, pon aquí el punto. No me conformo. Oscar Rodríguez en el repecho. Que tiene barra roja. Ataca ahí. Venga. Me estoy volviendo loco. 47 a meta. Pero yo qué sé. Parpadea el ataque. Es un show. Venga, está en cabeza de carrera, eh. Con el hombre de Catiusa. Con Burth. Muy bien. Venga, a ver si quiere relevar. Va reventado. No quiere relevar, evidentemente. Y por aquí, Alex House. En gorilado. A por Oscar Rodríguez. Se mueven los World Tour. Y las barras han bajado mucho. Nos va a venir bien, creo. De cara a Enrique Sanz. Hay que desgastar a los rivales. Bueno, Nelson Soto, eh. Con Aramburu. Ahora quieren reventar ellos un poco la carrera. Quedan algo más de 10 kilómetros a meta. Así que, a preparar el treno. Vizcarra sufriendo. Ya le he dado el avituallamiento. También lo va a pasar mal Oscar Rodríguez. Después del esfuerzo que han hecho. Pero espero que no queden cortados, eh. Eso espero, sí. Y nada, voy a hacer un treno pues con Aristi. Que está bastante bien. Con Irizar. Que está mejor, pero con un poquito menos de barras. Así que voy a confiar en... Nada, voy a confiar en Irizar. Vamos a hacer así esto al 88. Sí, Irizar tercero. Y Barté. Que está con un menos dos, es verdad. Pero está bastante entero. Que lance a Enrique Sanz. Que va a ser el hombre estrella. Voy a poner a Oscar Rodríguez aquí después de Enrique Sanz. Y me ha pillado tanto el toro con los avituallamientos. Que venga, a dárselo a todos. Eso es, aquí a Aristi ya se lo puedo dar también. Vale. Digo, ya le puedo poner el punto ahí al 92. Línea de 4. Incluso de 5 para el Murias. Van reventados, eh. 31 aquí. Eso es gracias pues a la que he armado. No, quiero pensar. Me quiero flipar. Vale. Cyril Barté que ponga el punto también y que esprinte. A dos kilómetros ya. Ahí está la rueda. Enrique Sanz. Bien colocado. Va a ser competitivo también en este final. Esprinto con Enrique Sanz. Ahí está. Progresando Enrique, 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 Enrique Aramburu. Progresa el sub. Pero creo que va a ser victoria para Pascualón. Y Enrique Sanz vuelve a ser mortal. Pasa tercero. Y sí, victoria para Andrea Pascualón. Ojo aquí que pasa Óscar Rodríguez con Barté. Bien. No sé si van a picar tiempo. Pero mira cómo viene el grupo, eh. Totalmente roto. Con hombres ahí de Gaspron. Cortados. Aquí Mario González Salas. También que lo deja el 70, ¿no? Pero vaya. Que se ha rodado muy rápido en esta etapa, vaya. Porque he forzado yo. Y también en los kilómetros finales, ¿no? Con el treno del Euskadi y Murias. Bueno, pues victoria para Pascualón. Y Enrique Sanz tercero. Lo de antes ha sido un poco un espejismo. Pero bueno, ha pillado bien que fuese encuesta. En el podio victoria para Andrea Pascualón. Segundo, Álex Aramburu. Y tercero, Enrique Sanz. Ciclistas que están bastante motivados por lo que veo aquí, ¿no? Aramburu, Sbaragli, que también estuvo en la anterior etapa ahí bien metido. Y luego, Lambrecht, Daniel Felipe Martínez y Guilherme Martín. Que de cara a la general en la siguiente etapa tendrán algo que decir seguro. Enrique Sanz sigue líder, empatado a tiempo ahí con Aramburu. A tres segundos, Pascualón. Pero la siguiente etapa es final en alto. Así que Daniel Felipe Martínez, en principio, es el que cuenta con esa ventaja, ¿no? Igual que Guilherme Martín, que asoma ahí en la décima posición. Así está la cosa en el Giro de Italia. Llega la etapa. Reina solo 123 kilómetros. Con final en Cerler. La entrevista a Óscar Rodríguez. Ahí está la lista de favoritos. Le ponen segundo. Además, Vizcarra también está en buena forma. Así que final duro, ¿eh? De etapa, etapa dura en general. Corta, pero con tres dificultades montañosas reseñables. Bueno, pues por los Pirineos nos vamos a ir a dar una vuelta en bicicleta. Con Vizcarra y Óscar Rodríguez en buena disposición. Así que la estrategia es esta. Óscar Rodríguez, el jefe de filas, con Vizcarra, que estará en la retaguardia. Última etapa. Etapa reina de la vuelta. Aragón. Ha aparecido Julen Irizar con un más cinco. Y Miquel Vizcarra, que está trigésimo en la general. A 14 segundos solo de Enrique Sanz. Está un poco mejor situado por puesto. Óscar Rodríguez, pero también a 14 segundos. Y está con un más uno. Así que voy a tener dilemas en esta etapa a buen seguro. Irizar tratando de meterse en la escapada de la jornada. Y por detrás, pues nada más que esperar. Solo 125 kilómetros y hacer una buena gestión para llegar a Cerler con todas las posibilidades de llevarnos esta vuelta a Aragón. Creo que este es el hombre que preocupa de cara a la general, que está en la escapada. Arslanov, porque tiene 73 en montaña. Y yo por detrás no estoy controlando la carrera. A pesar de llevar el liderato con Enrique Sanz. Sí lo están haciendo otros equipos. Igual pongo a alguien yo aquí a tirar para darle algo de realismo. Pero vaya, que yo creo que de todas formas la victoria y la general está en los hombres de atrás. Sprintando en el intermedio con Julen Irizar. Aprovechando para coger algo de dinero sobre todo. Y ahí pasa primero que se mete además aquí noveno en la clasificación por puntos que seguramente ya sea para Alex Saramburu. Terreno rompepiernas a 37 de meta. Y las barras para abajo. Porque todo el rato repechos. Ahí veis el perfil. Hay hasta subidas que no están categorizadas, pero que agüita. Y luego ya la llegada a Cerler. Estoy tratando de salvar barras. Mira que Barté cede ya Enrique Sanz también en las últimas. Así que mira, Irizar ahí va por agua y se va a quedar descolgado. Aquí vamos a quedar muy pocos en el grupo principal. 20 kilómetros a meta. Momento en el que es neutralizado ya Arslanov. El ciclista que comentaba que podía ser una amenaza para la general. Mario González Saras que va a proteger a Miquel Vizcarra. Que está con el super día hoy. Y que va a ser en principio mi baza. Porque arroja sobre todo unos stats físicos mayores que los de Óscar Rodríguez. Además de tener un punto más en la montaña en el día de hoy. Así que eso es. 20 kilómetros a meta. 52 ciclistas aquí. Aquí está el grupo del líder. Con Barté. Julen Irizar y el propio líder Enrique Sanz. Y nada, se van quedando aquí ciclistas y tal. Pero bueno, el ritmo ha bajado un poco. Se va a ir rápido en Cerler seguro. Por Vizcarra básicamente. Eso está asegurado. Vamos, a por ello. Bueno, voy a ver si cojo la bonificación. En el sprint intermedio. Es solamente tirar al 60. A ver si alguien ataca. Parece que no. Pues venga. Sprinta Vizcarra. Hay un poquito, un poquito, un poquito. 3 segundos. 3 segundos. Por si acaso. 10 kilómetros a meta. Comienza la ascensión. Y es que Óscar Rodríguez. Tiene mejores barras que Vizcarra. Esto es preocupante. No entiendo por qué. Por la forma debe ser. Pues entonces la baza va a ser el potro. Desde luego. Es que estoy viendo yo aquí bastante diferencia en la barra amarilla. Así que Vizcarra a proteger a Rodríguez. Mario González que ya va a ceder. Voy a dejar aquí en auto. Y bueno, por la clasificación por equipos. Y aquí está. Vizcarra ya con Óscar Rodríguez. 8 kilómetros y 700, 600 metros. Ahora para la finalización. Ritmo tranquilo. Ahí va Björn Lambrecht. Que no sé si es un ataque. Sí, sí. Pues aquí tenemos que hacer algo. Y sale también Daniel Felipe Martínez. Gessin. A Tapuma. Pongo el punto ahí con Rodríguez. Y paramos. Paramos. A ver si alguien se pone a trabajar. Parece que Guilherme Magten. A ver si nos lleva. Buen ataque de Lambrecht. Daniel Felipe Martínez que parece que no está muy fuerte. Y no se ha marchado mucho el belga. Pero abre 40 segundos. 7 kilómetros. Estoy midiendo. Voy a poner aquí al 86. Y neutralizamos a Daniel Felipe Martínez. Creo que ya vamos del tirón. De aquí al final de la etapa. 18 ciclistas en este grupo. Y a 6 kilómetros voy a poner el punto con Rodríguez. Hay que medir bien porque... Bueno, hay un descanso. Ya hemos pasado por uno de ellos. Y luego el final no es en subida. Sino que es una recta que no sé si nos favorece o no. En cualquier caso, Lambrecht que está por delante. También ahora Guilherme Magten. Aquí el punto al 88. 5 kilómetros. Para la finalización. Y Oscar Rodríguez. Tenemos que remontar. Lambrecht. 45 segundos. Va encendido el belga del Lotto Soudal. Ahí va el Murias. Ahora viene Chernecki. Aquí Quintero. Estoy dándolo todo. Queda una subida y luego el sprint final. De momento con Vizcarra. A ver si cogemos a Lambrecht. Neutralizamos a Guilherme Magten. Venga que podemos lograr aquí la general. Podría ser. Buen papel del Murias. En cualquier caso, el habituamiento para Rodríguez. Lambrecht. Que ataca. Queda ahí. Fuerza sea el belga. Vamos, Oscar. Venga, venga. No sé si llego. No sé si llego. Aquí Chernecki y Guilherme Magten. Tirando al 90. Venga, Oscar. No sube. No sube más rápido ni más fuerte. Ahora hace efecto el habituallamiento. Creo que va a ser Lambrecht el ganador. Un minuto. Sí, sí. Guau. Nos ha fundido, tío. Nos ha fundido Lambrecht a todos. Pasa el segundo Oscar Rodríguez. Voy ahí con Vizcarra. Tercero va a ser Chernecki. Sí. Cuarto. Guilherme Magten. Y aquí Mikel Vizcarra. Vamos con Mario González. Tremendo Lambrecht. Tremendo. Bueno, pues nada. No nos llevamos la general. Vamos a hacer un segundo puesto con Oscar Rodríguez. Que sabe un poco a gloria porque ha estado inalcanzable Bjorn Lambrecht. En el podio de victoria para Bjorn Lambrecht. 53 segundos. Ha cascado a Oscar Rodríguez. Y luego a 1'31 Chernecki y Guilherme Magten. Fijaos en las diferencias. No aparece ahí Daniel Felipe Martínez. Y el top ten lo cierra Alex Aramburu. A 4'21 de la etapa. Ha ido rapidísimo el belga. Que se lleva a la general. Segundo Oscar Rodríguez. Tercero Sergei Chernecki. Mikel Vizcarra también en quinto lugar. Buena actuación pues del Murias. Con el segundo y quinto puesto aquí en la general. Y también en la etapa. Superamos a los Procontinentales. Que ya sabéis que es en lo que me fijo sobre todo. Enrique Sanz se lleva a la general de la montaña. Por extraño que parezca. Los puntos se los lleva Alex Aramburu. El mejor joven Bjorn Lambrecht. Evidentemente. Y general por equipo es el Caja Rural. Nos vuelve a superar. Esto me empieza a preocupar. Nos ha superado aquí Caja Rural. Claro. Mario González. Se ve que ha llegado ahí el 42 creo. Y pues bueno claro. Alex Aramburu aquí. Y habrán metido a un tercero. Que no lo veo ahora mismo. Pero bueno. Por eso nos habrán superado. En cualquier caso. Así queda la general. Vamos al menú. Vale. Oscar Rodríguez y Mikel Vizcarra. Y el patrocinador. Que está contento. Porque si obtuvimos una victoria de etapa. En la primera con Enrique Sanz. Así que aquí va a salir en cualquier momento. Cuando pasemos al 14 de mayo. Confirmación de calendario de carrera. Hay novedades. Vamos a leer el correo. Urko Berrade que está malito. El Tour de Berlín. Urko Berrade que se mejora. Bueno. Esto voy a pasar. Así está la general del Giro de Italia. Los cuatro días de Dunkerque aquí. Con Buani y Geron Kusen. Premios en metálico de la Vuelta a Aragón. 9.480. La Vuelta a California que se está disputando. También hay con Christophe, Nevegen y Sagan. Aquí la general con Valverde. Froome y Dailant Junts. Curioso. Y confirmación del calendario de carrera. Para los meses de... Bueno. Pues para verano. Junio y julio. Que yo creo que lo voy a confirmar del tirón. O le daré una vuelta. Si le voy a dar una vuelta. Os voy a enseñar las finanzas que ya van para arriba. Calculo que en tres meses estaremos como en enero. Más o menos. Podría ser. Así que bueno. Bien. 23 de mayo. Ya tengo armado el equipo. Que va a ir a estas dos carreras. Este fin de semana. El 26 y el 27. En dos carreras francesas. Y en el Tour de California. Pues la final para Chris Froome. Gross-Sarner. Y Tony Galopena. Ha desaparecido de aquí Valverde. Mira que Edu Prades. Ha quedado segundo en una etapa. Tenemos objetivos. El Tour de Kinga y Lake. Que yo creo que no vamos. Pico de forma para Aristi. Tenía final de Pico de forma para López-Cózar. Os enseño lo de Aristi. Está aquí. Así que le vamos a llevar a las próximas carreras. El Tour de la Mayenne. Va a ser su cita. Aquí sigo viendo resultados. Resultados. Pico de forma para Seth. Resultados del Giro Italia. Que está así. La general de momento para Thibaut Pinot. No deben de quedar muchas etapas. Y sigue Thibaut Pinot ahí como me pasó a mí con el PCT. ¿No? Bueno. En resultados puedo mirar rápidamente. A ver si me están lijando o no. Aquí en Super Prestige por equipos. Vamos a mirar. No. En Continental. Bueno. Sí. ¿No? Lijada del Wonti. Tremenda. Nos saca 400 puntos el Wonti. Bueno. Hay que intentar recuperar. Pues venga. Quedan tres días para el GP Plumelec. Sigo avanzando. Fin de pico de forma para Enrique Sanz. Cyril Barté. ¿Qué le pasa ahora? Resultados del Giro Italia. Ojo, eh. Simon Yates. En la general adelantando a Thibaut Pinot. En la etapa del Blockhouse. Bueno. Estas cosas están pasando ahí. Vale. Ya hemos llegado. No sé qué le pasa a Cyril Barté. La general ahí del Giro con lo de Yates. Sanz con el objetivo. Dolores de cabeza para Cyril Barté. Los que me está dando él a mí. Aquí seguimos viendo la general del Giro. General del Giro. Bueno. ¿Qué más? Futuro del Team Shobak. Y quiero mirar la salud de Cyril Barté. Que está chungo. Y entonces hay que quitarle de la alineación rápidamente. Adiós, Cyril Barté. Y voy a meter a alguien que haya competido poco. Creo que Urko Berrade ya podía competir. Aunque está bajísimo de forma. Venga. Sigo pensando. Bueno. Va a ir Aristi que está con pico de forma. Eso es. Pues va Aristi. Y avanzamos. Ojo aquí. 181 kilómetros. Media montaña. Vamos con Pablo Antón como médico. Hay que quitar a Barté de aquí. Meter a Aristi con Héctor Saez. Los dos Rodríguez y Turria. Inchausti y Barceló. Me parece un equipazo. Claramente. Gilles McTen favorito con Villermoz. Bueno. Gente también del World Tour. Edu Prades que ya ha vuelto de California. Y vamos allá. Pues esto es el Murias. Vamos a darle. Bueno. Me vale. Me vale. Me vale la condición del día de mis ciclistas. Y mira lo que ha hecho el videojuego. Él solito. Pam. Fernando Barceló líder. Aunque está Oscar Rodríguez. Así que choque ahí de chavales. Pero bueno. Yo creo que Oscar Rodríguez es mi favorito. Pero ahora mirar stats. Paso por meta. Porque es un circuito. Menos de 90 kilómetros a meta. Han apretado un poco. He metido a Mikel Aristi en la fuga del día. Y os voy a enseñar los corredores que han venido así por encima. Gilles McTen. Edu Prades. Jesús Herrada. Simone Ponzi. Alexis Villermoz. Magnus Kornielsen. Cyril Gautier. Jan Polank. Raúl Ararcón. Stefan Kuhn. Reintan Amae. Gessbert aquí en el Arkea Samsic. No ha venido con nadie más fuerte. Parece ser Cristian Rodríguez en Caja Rural. Yo creo que hoy los batimos. Está también Juliana Mezqueta y Chernezki. Y alguno más por aquí habrá. Pero bueno. Lo ideal hoy. Mira. Se ha cortado el grupo. Bueno. Es un recorrido. Es un circuito tedioso. Es un poco aburrido. Esto es todo el rato lo mismo. Lo ideal hoy no solo es ganar. Sino que si meto a varios. Si meto a cuatro o a tres. En las primeras posiciones sería estupendo. Este es el final de etapa. Vamos a ir ya enseguida. A los últimos kilómetros. Y el caso es que si hago un treno gordo. Con Oscar Rodríguez. Barceló. Iturria. Inchausti. Algo así. Yo creo que puedo mojar bastante. Intentar recuperar ahí en las clasificaciones. Aparte de conseguir dinero. Y por qué no la victoria. Entre Barceló y Oscar Rodríguez. Barceló es verdad que tiene 76 en Colina. Oscar Rodríguez hoy tiene 75 pero en stats globales. En stats globales, físicos y luego también en aceleración y tal. Lo supera un poco Oscar Rodríguez. Pero Barceló es una pieza que empieza a ser clave en esta estructura. 50 kilómetros a meta. Y conecto porque hay un montón de Aftanas. Porque hay un montón de Euskadi, Murias. Y aquí hay solo 47 ciclistas. Voy a bajar a verlo con un toco, 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 toco. Ahí está. En el A1, en el A2, en el A3 hay 34. O sea, está completamente rota la carrera. Nos viene muy bien. Esto para los puntos y para la vida en general. Aristi en cabeza. Que, venga, te voy a hacer la del bidón. Ahí está. Y vamos a pasar por meta. 45 kilómetros a meta. Está el Muria. Es fuerte. Ya cazaron a Mikel Aristi. Que está en labores de protección. Beñatín Chousti. No te cortes. Se ha cortado. Se ha cortado en este paso por meta. 22 aquí. Bueno, ponte en auto. Y iba a decir que ya tenía establecida la jerarquía, ¿no? Y Turria primero. Luego Barceló para lanzar a Óscar Rodríguez. Y Beñat iba a ser el primero en armar el taco. Pero ahora problemas. Bueno, 20 kilómetros a meta ya nos vamos a quedar. Beñat, no sé si es conveniente que metas a estos tíos aquí. Bueno, quédate ahí en auto. Ya lo que quieras. Está bien. Voy a coger mejores posiciones. Y voy a poner esto al 88 tranquilamente. Voy a hacer un poco de zoom. Y venga, pasemos ahí con los franceses. Wonti, AG2R, Direct Energy. También Astana con Movistar aquí. Sobre todo la presencia de ellos, ¿no? Veo a tres cajas rural también. Los Arkea, Samsic. Y ahí vamos. Bueno, Aristi cediendo. Ojo que este paso ya se hace muy rápido. No hay ataques. Pero mira el ritmo que está poniendo Andrea Pascualón. Que está formidable en esta temporada. Vamos a hacer una cosa con Héctor Saez. Vale, para, para, Iturria. No pongas tanto ritmo. Quédate ahí. Eso es. Con el treno bien colocado. Y Héctor Saez al ataque. Vale, vamos a ver qué pasa, ¿no? Si se ponen nerviosos o no. Esto es cabeza de carrera. Esos ciclistas son doblados. Y ahí está. Ataque de Héctor Saez. Y Iturria aquí al 77. Bien, bien. Vale. Bueno, salen los AG2R. Pongo yo aquí el punto. Y Héctor Saez se marcha. Le voy a dar el avituallamiento. Esto pues es, digamos que maltratarlo, ¿no? A Héctor Saez. Pero el caso es poner nervioso a esta gente. Ahí sale que es Bert. Czernetki también. Y Len McTen en persona, ¿vale? Hemos desatado a las bestias. Aquí 7 kilómetros a meta. Bueno, pues vamos allá. Héctor Saez dándolo todo. Tira a saco. Ahora en el descenso al 99. O sea, no me importa. Y aquí voy a ir dando avituallamientos. Vale. Y Iturria primero. Ahí somos nosotros mismos los que le cazamos a Héctor Saez. Ahora estaría bien que, bueno, que cogiera algún punto. Pero no sé. Bueno, Fernando Barceló. Aquí. Eso es. Beñat. Toma tu avituallamiento que te tienes que recuperar en general. Torsas ahí dándolo todo. Y al frente el Murias. Avituallamiento para Óscar Rodríguez prácticamente ya. Venga, vamos allá. Al 94. Es muy fuerte esto. Es muy fuerte, Mike, lo que estás haciendo. Pasemos fuerte también con... Espera. Pauso. Pasar al 92. Cuando pase, que Barceló pase al 92. Eso es. Venga, Iturria dándolo todo. Ahora Barceló. Venga. Ahí está. Y si sprintamos casi mejor. Esa gente me molesta. Al menos a la vista. Bueno, Óscar. A rueda de Barceló. Aquí, pues, los Astana. Sprinto con Óscar Rodríguez. Últimos 500 metros. Vamos, Óscar. Remonta, remonta, remonta. Ojo, Óscar Rodríguez. Viene winner Anacona. Muy justo. Va a estar reintar a Maé. Winner Anacona. Se la va a llevar Anacona. Está un poco sobao, eh. He tardado un poquito en lanzar todo. Pero pasa cuarto Óscar Rodríguez. Va a pasar también Barceló décimo. Y rápido venga Iturria y Saez. Bueno, no puedo hacer más con ellos. En meter a tres entre los 20 primeros no va a ser el caso. Pero casi. Porque, mira, vamos a pasar vigésimo terceros con Iturria. Y no ha podido ser. Victoria para winner Anacona. Segundo, Taramae. Tercero, Alexis Villermoz. Y no ha podido reinar, ¿no? En esta ascensión. No he tenido la iniciativa. Ha estado ahí, pues, en el mejunje, ¿no? Con ellos. Y como si un sprint se tratase, pues, así. Todo bastante ajustado, ¿no? Bueno, pues, victoria para winner Anacona. Vamos al podio. Ha pasado vigésimo segundo Iturria. Vigésimo cuarto Héctor Saez. Creo que ahí no hay puntos. Pero, bueno, hemos metido a dos en el top ten. En el podio ya hemos visto, ¿no? Victoria para winner Anacona. Rintaramae, Villermoz, Oscar Rodríguez, Kornielsen, Eli Gessbert, Mils Liepens, Sergei Tchernetki, Merawi Kudus y Fernando Barceló, también del Euskadi Murias. Ahora, lo de Mils Liepens, tengo que ver qué equipo era eso, ¿eh? W. 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 Estoy flipando. Bueno, pues, por equipos... No, es el W. El W. El W. El W. No puede ser, ¿no? Esas siglas no son del W. No sé. ¿Qué intriga tengo? Bueno, pues, segundos hemos ido. Ahora sí hemos batido a caja rural por detrás de Astana y por delante de Direct Energy. Estupendo. Vale, vamos a ver cuánto dinero es esto. Y ahora veré el equipo que es... Ah, vale, el Cycling Team Balonia Bruselas. Es que me han cambiado de... Han cambiado de equipo y sí, yo me curro la database, pero bueno, era como un mono ahí dándole a las teclas, ¿sabes? Todo rápido, haciendo ahí labor de base de datos. Vale, pues avanzo. Siguiente día nos va a dar para ver el dinero que hemos obtenido en este Gran Premio Prumelec Morbihan. Y vamos a ver, vamos a ver. Llevamos el mismo equipo a los bucles de la UNED, que se sepa. Paro aquí. Paro, paro, paro. He parado, sí. Cyril Bartés ha recuperado. Estaría bien meterle, ¿eh? Sí, está totalmente recuperado. Resultados del Giro Italia. Esto ha sido una crono individual. Parece que se ha llevado activo Pinot. Madre mía, cómo está. Y la general para Simon Yates. De momento, premios en metálico, 500 euros. Qué bajón. Qué bajón. Vale. Resultados... No, lo vemos luego. Venga, que me enrollo. Sí, voy a cambiar lo de... Lo de Barté, que me gustaría que viniese. Ah, pero ya no puedo. Claro, ya no puedo establecer lo de esa semana. Vale. Pues, mismo equipo, pues. Eso es, Aristi, Barceló, Inchausti. Mismo médico. Perfil similar. Pero vienen otros ciclistas, como veis aquí. No hay el Antunes, Brambilla, Julien Simón, Taramay, que repite. Anthony Rue, Cataldo Pantano, Wiener Anacona, que repite. Pero parece que esta gente me da más miedo, ¿eh? Aquí va a estar más complicado. O no sabemos. Bueno, motivación. Muy poca broma con las condiciones del día que acaban de arrojar mis ciclistas en estos bucles de la UNE. Vamos a meter aquí... Eso, Esbaldo. Sigue la rueda con Iturria, que hasta me sobra Iturria. Porque Héctor Seth con el más cuatro. Hoy 75 en Colinas. Me viene genial todo esto, ¿vale? Y Óscar Rodríguez diciéndole a Fernando Barceló que se relaje, que ya llegará su hora. Porque tiene un más tres. Y aquí, venga, Iturria, vamos. A ver si lo meto en la fuga. Me gusta verlo desde el helicóptero. Esto porque me parece medio real. Sí, medio real. Y este circuito me encanta. Aquí lo que sucede en este circuito es que, recuerdo que aquí hay unos cortes normalmente y se forman líos. Hay carreras difíciles, estratégicamente complicadas, incluso con caídas, me atrevería a decir, en este trazado. Así que, bueno, vamos a... Que no sé si influye, pero bueno, yo en mis partidas aquí me he comido buenas caídas. Bueno, Anzoni Ruh, sí, por ver la lista de corredores. En Iván García Cortina, los Dailantuns. Aquí Prades. Ya vemos que viene Winer Anacona, que viene de ganar. Nico Dens, ¿quién más? Jesús y José Herrada. Brambila, viene con un hombre menos. Trek Sega, Fredo, Anzoni Ruh, Reint Aramay, Jonathan Restrepo, Cyril Gauthier, Magnus Kornielsen, que repite más o menos el mismo bloque que vino al Gran Premio Plumelec. Y en general, pues mira, Stephen Cummings, yo creo que aquí hay un poco más de nivel. Jonah Berasturi viene con Chernetki. Ha habido ciertos cambios, pero está bastante más difícil. También menos dura y con un final, pues eso, ¿no? Un poco más para sprinters. Y aquí no traemos tal ciclista, ¿no? Pero a ver qué podemos hacer. Ya está en fuga Iturria. Toco, 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 toco. Bueno, iba a mirar a ver qué ciclistas había en la fuga por si de algún modo llegase, ¿no? Y está Jonah Berasturi, que tiene un formidable sprint. Y aquí lo tendríamos muy difícil ganar, ¿no? Sobre todo con el resto, pues veríamos, ¿no? Porque Iturria, bueno, está como con ellos. Pero, a ver, Asturi, ojo, habría que soltarle en un repecho que veis que primero es este circuito con esta ascensión por la que estamos pasando un poco más dura, con rampas naranjas. Y luego esto bastante más suave. Caída de Sergio Rodríguez cuando se pone a llover. ¿Qué te he dicho yo? ¿Qué te he dicho yo? Que este circuito, o sea, yo siempre que lo he corrido es como locura. Y ahora mismo no sé cómo atajar, ¿no? Las cosas con mi equipo. Que no tengo un hombre claro, claro, que diga, bueno, con este... No tengo un Michael Matthews, ¿sabes? Claro, evidentemente. Pero bueno, Barceló se ha quedado sin protección. Yo creo que es mejor protegerle... Proteger a Storzad que protegerle a él. Por stats, sí. Así que se queda sin protección y ya está. Bueno, acabo de hacer una cosa, ¿eh? Barceló protege a Óscar Rodríguez y Mikel Aristi se queda sin proteger a nadie. Y se queda ahí solo porque, oye, 72 en colinas y el sprint que tiene... Voy a ver qué pasa con Aristi. Al fin y al cabo... Oye, 69 aquí, ya te digo. Esto ya se ha liado aquí. Bueno, una cosa que se puede hacer para establecer tu jerarquía en el equipo, si tienes dudas, es fijarte en otros equipos. Por ejemplo, Marsha Raw, sprinter del Grupama, no está siendo protegido, sino que está protegiendo a otros, ¿no? O en cualquier caso está tirando del grupo. Estos son dos gregarios también. Vale, entonces seguimos avanzando. Yo creo que la pieza clave de Grupama es Anthony Rue, que está protegido por Holgar. Vale, pues entonces, Grupama establece que Anthony Rue es su pieza clave, que tiene 76 en colina y tiene punta de velocidad, pero no Marsha Raw, ¿vale? Porque Marsha Raw, vamos a fijarnos, muy buen sprint, pero apenas tiene colinas. Así que, si esto lo hacéis con varios equipos, pues podéis ver cómo se están organizando ellos y puede servir para que a vosotros os sirva a la hora de establecer la jerarquía en vuestro equipo en una carrera donde no lo tengáis muy claro. 20 kilómetros a meta, Mikel Iturria sigue en cabeza de carrera junto a sus cuatro compañeros de fuga. Solo un minuto de ventaja respecto al pelotón. Vamos a verlo así, desde el helicóptero viajamos hasta el pelotón donde solo hay 39. Y ahí está el Murias casi con todo, menos con Sergio Rodríguez, ¿no? Aquí con todos aguantando. Estoy pensando en el treno y yo creo que Aristia de momento aguanta, aguanta, aguanta. Y puede ser la baza, ¿no? Por la chispa de velocidad que pueda tener. Aunque hay que estar muy atento por si hay ataques. Mira ahí cómo Dregnen, el ciclista del Trek, fuerza. Cada vez que pasamos aquí como por meta en este repecho, fuerzan bastante. No es el caso, ahora mismo me están dejando un poco mal. Pero sí, hay cierto... ¿Veis, no? Aquí hay coletazo. Y Iturria sigue aquí fuerte. Oye, no hagas el canelo, vente para atrás. Va a haber que meter un ataque en el siguiente... Mira, en el siguiente repecho que haya con Mikel Iturria voy a atacar. Cuando acaba de atacar Averasturi me ha escuchado. Hay que salir a esto, ¿eh, Iturria? Bueno, mente fría ahora. A ver si nos lleva el francés. Échate para atrás. A ver si releva al otro francés. A ver si los franceses relevan. En general, se marcha Averasturi. Y Iturria que se lanza el solo. Vale. Treno aquí, ¿eh? Treno aquí que esto se está poniendo complicado. Héctor Saez, Aristi, Oscar Rodríguez, fortísimo. Lo va a lanzar Oscar Rodríguez. Y Barceló va a empezar la línea. A Beñat le voy a dejar tranquilo. Voy a poner aquí un esfuerzo del 90. Y empiezo con Barceló. 10 a meta. Pues hay que empezar ya. Venga, el 86. Tu habituallamiento. Héctor Saez. Oscar Rodríguez. Y ahora me voy a ver qué pasa con Iturria, ¿eh? Es urgente. Iturria ahí está saliendo, sí. Está saliendo a por Averasturi. Cuidado, ¿eh? Ahí el duelo de Vascos. A ver, Asturi en cabeza de carrera. 25 segundos. Miquel Iturria, que todavía tiene fuelle. Y aquí Barceló. ¿Qué has hecho? Se ha marchado solo. Ataca, ataca. Venga, ya lo cura, claro. Vale, y aquí Héctor Saez. Vamos despacito. Eso es. Que sean otros. Ahí viene ya Grupama. Habituallamiento para Héctor Saez. Barceló que parpadea el ataque. Flipo. Oscar Rodríguez con el habituallamiento. Iturria, habituallamiento aquí. Espérate. Que es que igual nos estamos jugando aquí la victoria. Lo que pasa es que, a ver, Asturi tiene mucho sprint. O sea, a ver. Al 90, tú no hagas nada de Iturria. Eso es. Bueno, va frito, ¿eh? Va frito a ver Asturi. Uf, uf, uf. Y Barceló aquí. Uf, que llega. Uf, Aristi. Toma el habituallamiento. ¿Qué hago ahora, chavales? Claro, ahora decidme. No pauses, Vemancio. Ya, claro. ¿Sabes? ¿Tú qué harías en tu casa? Tú pausarías. Yo también pauso, claro. Bueno. Bloque. Blocazo aquí de Grupama. Con Anthony Roux. Línea de 5. Yo creo que me cogen. Barceló tiene bastante gas. Iturria tiene mucho gas, tío. Iturria, esto te lo llevas. Poniendo el punto al 88. Yo creo que vamos para adelante. Vamos a ver si entra Barceló. No, no va a entrar. No va a entrar, no va a entrar. No va a entrar. Punto aquí. Vale. Héctor Saez. Venga, ahí a rueda. Fuf. Es que ahora recuperan, ¿eh? En este descenso. ¿Dónde está Berasturi? Ahí al lado. Releva muerte. O sea, releva. Por tu vida, Barceló, releva. No sé qué hacer, tíos. O sea, estoy hecho un lío ahora mismo. Tres kilómetros a meta, ¿eh? No quiero yo cazar a mis compañeros. Madre mía. Dos para uno aquí, tío. Me quiero quitar las gafas. ¿Puedo? No, porque luego me lo achacaría. Que eso ha sido por, claro, por las gafas. He perdido por las gafas. No, no. Vale. Esto así, tío. Y esto a reventar Iturria. Tiene mejor... Es que tiene un sprint lamentable, tío, Iturria. ¿Qué hago, chicos? Pero es que tiene la barra roja y el gel. Joder, qué manera de perder. Aquí Saez con Rodríguez. Y aquí es que no vamos a hacer nada. O sea... No vamos a ganar, ¿verdad? Me van a coger en el sprint. Bueno, mira. Ataca Héctor. No está muy bien colocado este Aristi. También Oscar Rodríguez parpadeando. Vamos allá. ¿Y aquí qué pasa? Ataca ya, tío. Ataco con todo Oscar Rodríguez parpadeando. Habrá que sprintar con Aristi. Madre mía, qué desfase. Un kilómetro. Venga, madre mía. A ver, Asturi. Madre mía, venga, sprinta. A ver, Asturi, Rilao. Aquí sprintamos con todos, ¿vale? Y ya está. Esto ha sido un vídeo de Vemancio. Yo me despido aquí, chicos. Se va a cortar así el vídeo. Te lo juro, ¿eh? En el siguiente vemos el post etapa. Yo le doy al... Le voy a dar ahora al play. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿vale? Voy a poner una canción. No sé, cualquiera. A lo mejor pongo una de Marta Sánchez, ¿vale? Y no cobro por el vídeo. Voy a poner una... No, de Marta Sánchez no, tío. Qué idea ha tenido. Bueno, voy a poner una canción. Así como aleatoria. Y ya está. Me despido aquí, chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. Play. Vamos allá. Barceló. Iturria. A ver Asturri remontando. Dios, a ver Asturri. Dios, Iturria. Nos gana. Ay, Marta Sánchez. Ay, Marta Sánchez. Qué bebé. Ay, Marta Sánchez. 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 Gracias por ver el video.